Compañeros, todo mundo, bienvenido sea a este concierto musical de sonido super dengue en esta bonita noche en la cual nos da bastante gusto participar en esta bonita fiesta con todos ustedes Vamos a bailar una cumbia, pero ahora una cumbia en primavera ¡Vale Juanito! ¡Hasta la colonia Morelos de Pinto! ¡Ahí va! Va despertando la primavera, su mañanita que lindas son La banda de jardines de Morelos, mis niños Canta su música el ruiseñor Y ya florecen los duraneros, al despuntar el primer albor La vida canta por el sendero Para César, el de la colonia del sol ¡Oh la la! Voy por la sabana, entonando mi canción ¡Los vetos! Una cumbia corón Banda de la Ome Los mapas unidad de Galicia ¡Ah! ¡Esta noche! Yo voy por la sabana, entonando mi canción Para el chiquis de Puebla ¡Betiluta! ¡Y mi alegría el corazón! ¡Ahí va! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! 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 Dice Pandera y no chalabal de esta noche dice ¡Ay! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡Uepa! ¿Qué? La gente de la colonia Miguel Hidalgo Cumbia colombiana ¡Ay! ¡Qué me alegra el corazón! ¡Uepa! ¿Qué? Y yo voy por la sabana Vamos a bailar sabroso Sonando mi canción Uno, dos y tres Una cumbia La bata de los vetos Con el dengue otra vez ¡Qué me alegra el corazón! El Beni Jorge ¡Asa! Y Holanda Esta noche ¡Riquis! Vamos a bailar la cumbia De la primavera ¡Eso! ¡Andere pues! Tío Pille Ahí viene la reina De la noche ¿Cómo dice? Vengan alegres Las campanillas Gira su cúpula El mirazo ¡Ahí va! ¡Rompe el pereza! La voz del gallo Y el alepeo Del picaflor Iglesia de losarios El año son Estamos con Alexa En sus quince Quince aniversarios Y las alondra Con los gilgues Con el campo Con el plenar El borrach Fátima ¡Eso! Entonando mi canción Para Carolina y Mauricio La bata de Perón Seca de V ¡Sale Pai! Y yo voy por la sabana ¡Lévense de pa' su casa Pai! Entonando mi canción Sanita Pérez Y su esposo Porque su esposo ¡Dile pues! ¡Vaya! ¿Cómo se llama? ¡Cumbia primaveral! A bailar A gozar Llegó la primavera ¡Guepa G! A bailar A gozar Llegó la primavera ¡Y sé! Llegó la primavera ¡Chucho de Chiconautla! ¡Cómo chupa Chucho! De Chiconautla Llegó la primavera ¡Piñata ponchada ¡Piñata ponchada! ¡Llegó la primavera! ¡Cumbia de la primavera! ¡Llegó la primavera! ¡Con luces! ¡Sin luces! ¡Súperte que siempre te luces! ¡Caliche! ¡Llegó la primavera! La cumbia de la primavera Uno de los grandes temas sabrosos Para toda mi gente linda Que nos acompaña En este bonito programa En esta bonita noche Por hoy Ponemos cumbias Ponemos guanachas Ponemos salsas Ponemos descargas Ya que estamos en una bonita fiesta Claro que sí En esta bonita noche ¡Vamos a la cumbia de la primavera!